Muy buenas amigos de Youtube, aquí estamos de nuevo con una receta super 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 sencilla, rápida, ideal para el veranito, aunque también podemos tomarla en cualquier época del año como va a ser mi caso. Hoy me ha apetecido hacer un gazpacho, así que aquí os voy a mostrar los ingredientes que voy a usar para este riquísimo gazpacho y a petición popular que varias personas me han pedido a ver si podía subir la receta del gazpacho. En este caso este es el gazpacho que yo suelo preparar y bueno la verdad de las medidas que os doy la receta original sería el doble, justamente el doble de las medidas que yo voy a dar. ¿Por qué? Porque en mi casa solamente me gusta a mi y entonces pues no iba a hacer tanta cantidad, por ejemplo un litro, un litro de, o sea un kilo de tomates, pues yo en mi caso voy a usar la mitad, medio kilo. Y nada, dicho todo esto vamos a necesitar 500 gramos de tomate, unos 60 gramos más o menos de pepino parcialmente pelado, como veis le he dejado un poquito de la corteza porque parece que no, pero le da luego su toquecillo de sabor. Y también aquí tengo 30 gramos de pimiento y medio ajo, tenemos también 100 mililitros de agua que aquí la tengo y a mi niño de fondo haciéndome el coro. Y aquí tengo, mirad, se necesitan 4 cubitos de los grandes, como no tengo más o menos he calculado cuál es la medida que necesitaría, así que estos son los que he cogido que equivalen como a 4, 4 cubitos, ¿vale? También vamos a usar sal, vinagre y el aceite de oliva. Y nada, vamos a comenzar, vamos a echar en el vaso todas las verduras. Pues aquí tenemos ya los 500 gramos de tomate, el pepino, que más o menos yo calculo porque ya, como digo en los últimos vídeos, el peso está roto, pero yo más o menos así a ojo, que ni lo he pesado en el otro peso que tengo. Y más o menos se necesita unos 40 gramos así de pepino, no sé lo que pesa, pero bueno, como veis ahí más o menos, os hacéis una idea del tamaño. Y también tenemos un trocito de pimiento y el medio ajo que se ha colado por ahí al fondo. Bueno, toda la verdura en el vaso. Vamos a añadir 15 gramos de vinagre. Pues ya he añadido el vinagre y un pellizquito de sal. Y ahora vamos a echar también el hielo. Vamos a añadir el hielo y vamos a cerrar el vaso. 30 segundos y velocidad 5, ¿vale? A ver. Pues ya ha terminado, vamos a pararlo. Y ahora lo que vamos a hacer es programar 2 minutos a velocidad 10, ¿vale? Pues ya ha terminado. Y ahora lo que voy a hacer a continuación es añadirle, que no lo he dicho al principio, un trocito pequeño de cebolla. Aquí tenéis, a ver, el enfoque hoy me tiene loca. Bueno, pues un trocito de cebolla. En este caso no voy a usar la cebolla en polvo. Voy a usar cebolla fresca. La tenía congelada, así que mejor, porque más fresco va a estar el carpaccio. Y nada, vamos a echarle un trocito, más o menos, son unos 20-30 gramos de cebolla. Voy a echárselos ahora mismo y voy a programar otro minuto, velocidad 10, ¿vale? Un minutito, a ver que no me pase, y velocidad 10. Pues ya ha terminado este minutito, mirad, a ver si se aprecia bien, qué pinta va teniendo. Bueno, ahora voy a añadir los 100 mililitros de agua que los tenemos aquí. Los vamos a añadir por el bocal y le vamos a dar unos 10 segundos, velocidad 5. Bueno, no voy a poner los segundos, le voy a dar 5 y ya está. Ahora que se mezcle. Ahora sí, y ya por último nos queda por añadir el aceite, que le vamos a dar un par de segunditos, ¿vale? Ahora sí, mirad ya qué pinta que tiene. Voy a añadir el aceite. Vamos a ver, aquí lo tenemos, el aceite. Ahora sí, ya está ahí el aceite también. Yo le he añadido, como estoy haciendo la mitad, pues le he añadido 25 gramos de aceite de oliva, ¿vale? Y ahora sí, le vamos a dar, a ver, dos segunditos nada más, ¿vale? Velocidad 7, para que se mezcle y no emulsione. Pues listo, vamos a pararlo y voy a volcarlo para que veáis cómo ha quedado este riquísimo gazpacho. Bueno, pues ahora sí, aquí tenemos nuestro riquísimo gazpacho. Lo he acompañado con unos poquitos de picatoste. Mirad qué textura que tiene. A mí me encanta así, que esté más bien espesito. Si vosotros lo queréis para beber, que quede más líquido, pues en vez de añadirle 100 ml de agua, pues le añadimos el doble, 200 ml, para las medidas que he hecho. ¿Qué vais a hacer el doble? Pues ya sabéis que tenéis que añadirle 400 ml de agua. Esto ya es la elección de cada uno. A mí la verdad me gusta así, con esta textura, porque me gusta comérmelo con picatoste. Así que, bueno, dicho esto, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, lo que tenéis que hacer, deditos arriba. Y nos vemos en próximas recetas. Así que, antes de que se caliente, voy a tomarme este riquísimo gazpacho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.